¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos mi Ujo! ¡Eres el mejor! ¡Siempre campeón dentro y fuera del campo! En la comarca del caudal Donde Ujo es la puerta de Asturias Desde 1963 El fútbol es una familia Con humildad, entrega y coraje Forjamos a buenos jugadores Pero sobre todo formamos con valores A personas mejores Rojo y blanco son mis colores Sangre de guajes guerreros ¡Vamos mi Ujo! ¡Campeón! Valores, orgullo y sentimiento Ole y ole las almas rojas y blancas Que se dejan la vida luchando ¡Vamos mi Ujo! ¡Eres el mejor! Siempre campeón dentro y fuera del campo La marea roja y blanca en las hierbas Es tu aliento, tu fuerza y tu voz Para llevarte a la victoria Siempre en volandas Mi Ujo ganado ¡Ujo! ¡Siempre Ujo!